Me toca presentar a quien es el próximo exponente, es un colega de Córdoba, es el doctor Ezequiel Vergara, él es abogado, es profesor universitario del Derecho del Consumidor de la Universidad Nacional de Chilecito, es director de la Delegación de Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos, también es miembro de la Sala de Derecho del Consumo, es presidente de Acción y Defensa del Consumidor en Quilino, y es representante en el Colegio de Abogados de Córdoba ante la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Y además nos comenta que tiene un canal de YouTube, que también abrió, respecto a este tema de Defensa del Consumidor, que es muy interesante y que si quiere adjuntarlo, doctor, en el chat para que lo puedan conocer quienes están participando, sería muy interesante. Así que le damos la bienvenida, es un colega con mucha experiencia en esta temática, así que es un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor Vergara. Bueno, muchas gracias Eugenia, la verdad un enorme gusto estar, somos más de 250 personas, y dentro de esas personas muchos abogados, no sé si calificamos como personas, pero también somos varios los conectados, un gusto ver aparte a la gente del Colegio de Abogados, bueno, Antonio Contreras lo estoy viendo, son los que veo en pantallas, el apoyo también de la doctora Silvia Derrico, vicepresidenta de FACA, para avalar este evento, lo veo conectado también al doctor Osvaldo Bazano, mi agradecimiento porque desde la Comisión de FACA también se avaló, nos ayudan, siempre están comprometidos con todas las actividades, la veo a la doctora Eugenia Asís, también vicepresidenta del colegio, la verdad que ha sido gran apoyo de parte de la colegiación, que me encanta la colegiación, soy un fanático de lo que es el derecho de los abogados y el ejercicio de la colegiación, de FACA, que es esa organización que nuclea a todos los colegios, y también quiero mencionar, porque veo muchísimos conectados de las asociaciones de consumidores, en la cual, movimiento en el cual también formo parte, y veo colegas de varias de las asociaciones de consumidores del país, también de la federación que conformamos entre varias de las asociaciones, así que es un enorme gusto, y sobre todo compartir con dos gigantes de esto del derecho del consumidor, que son el director nacional, la máxima autoridad hoy en materia administrativa de consumo, como el doctor Baroceli, que lo conocí, cuando no tenía ese poder, esa lapicera para multar a las empresas en los congresos, como un doctrinario, entonces es realmente un gusto que una persona que sabe de la materia, ocupe ahora una función justamente tan importante como tener que lidiar desde el poder ejecutivo con estos abusos y estas prácticas de parte de las empresas, he analizado dos de las multas específicamente contra el Banco Santander, contra el Banco BBVA, el Banco Francés, digámosle, realmente impresionante la justificación, una herramienta muy valiosa para todos los colegas cuando tengamos un problema, son, creo que multas que hay que acompañar junto con la demanda para hacer entender un poco a su señoría, a los jueces, de qué se trata estos problemas que tienen los consumidores con los bancos. Y por supuesto, aprovecho, ya que hablo después, no hablo más en relación a esto, compartir también junto al doctor Francisco Junzenbach, que es un referente, uno de los doctrinarios más importantes del país en materia de derecho del consumidor, y orgullosamente de Córdoba, así que es un gusto siempre con tiempo para tomarse un café con un colega y ayudarnos a resolver problemas sobre competencia, problemas sobre daño punitivo, una persona muy generosa que nos ha acompañado desde el inicio de las actividades, tanto en las asociaciones como en las actividades colegiales, así que un enorme gusto también compartir con el doctor Junzenbach este evento. Bueno, vamos a hablar del tema que nos convoca. Realmente me parece que es importante y lo que voy a tratar es de brindar algunas herramientas que pueden ser de carácter práctico para el colega litigante. Ya fue desarrollado un poco el tema de las multas, las estadísticas, y por ahí podemos hablar algunas cuestiones para tener en cuenta al momento de que esto ocurra, de que tengamos un problema en concreto con un consumidor. Vamos a empezar por el principio, y el principio del tema de los bancos tiene unos 4.000 años de historia. Vamos a empezar por Babilonia, pero vamos a hacerlo rápido porque en unos minutos no vamos a recorrer 4.000 años. En Babilonia, ya en el Código de Hammurabi, podemos ver en la Ley 89 algunas referencias a cuestiones bancarias, incluso fijación de tasas de interés. La Ley 89 de ese código de hace 4.000 años está haciendo referencia a los bancos. Pero antes de pasar por la Edad Media, donde realmente se crean las instituciones financieras que hoy conocemos como bancos, ya en Grecia y Roma había bancos, aunque no eran tal cual lo identificamos en este momento con el desarrollo del capitalismo, y justamente los lugares donde normalmente operaban estos bancos eran los templos, los templos esos griegos, los templos en Roma. ¿Y por qué eran los templos? Porque era el lugar seguro, porque era el lugar sacrosanto donde no podía pasar ningún tipo de robo, de ataque. Era el lugar más seguro donde ya nos está dando una definición de cuál es el sentido del banco, ese sentido de proteger nuestro fondo. Después, por supuesto, en la Edad Media, esas ciudades tan hermosas del norte de Italia, Génova, Venecia, bueno, toda Florencia, ahí en Florencia donde surgen los primeros bancos, que también la palabra banco viene de la mesa con manteles bardes donde operaban los banqueros de ese tiempo, justamente con la función de intercambiar divisas, realizar préstamos, mantener dinero en depósito, en las ferias que se hacían, y también, sobre todo, cuidar el dinero de los clientes. Bueno, después surgen los Estados Nacionales, el sistema capitalista, y ahí es donde voy a hacer referencia, ya con este sistema capitalista, a un libro del año 1995 de un sociólogo norteamericano que se llama George Ritzer. Él publica una obra llamada La McDonaldización de la sociedad. Es muy interesante, después lo pueden buscar en Google, está disponible, y lo que plantea es cómo, con este desarrollo del capitalismo y esta eficientización de los procesos que hacen las empresas, terminamos un poco todos convertidos, en cierto modo, en empleados de las propias instituciones, de las propias corporaciones. Lo que plantea partir, se llama McDonaldización porque toma como modelo el modelo de McDonald's, el modelo en el cual la empresa trata de ser lo más eficiente posible, entre las cuestiones que usa para ser eficiente, dice, me voy a ahorrar a los mozos, me voy a ahorrar a la persona que va y le sirve la comida, y voy a hacer que el propio usuario vaya y se sirva su propia hamburguesa. Así es como McDonald's se ahorra un montón de dinero en esa cuestión de hacer que nosotros mismos nos hagamos el autoservicio, y de esta manera se vuelve más eficiente el proceso, que a su vez podemos ver que en un montón de rubros empieza a pasar lo mismo. Fíjense, uno compra un pasaje de avión y ni siquiera el pasaje nos lo da la aerolínea, sino que nosotros mismos en nuestra casa y con nuestra propia impresora, la tenemos que imprimir, y cuidado si vamos al aeropuerto y no tenemos el pasaje impreso por nosotros mismos, vamos a tener un problema seguramente. Entonces lo que plantea este sociólogo es en definitiva una idea del más grande sociólogo de todos los tiempos, que es Max Weber, que es esta idea de la jaula de hierro, de la burocracia, a la cual terminamos siendo sometidos por una ultra regulación en nuestras vidas, y que en el caso de las corporaciones muchas veces significa que nosotros formamos parte de ese proceso que hace que ellos, las corporaciones, abaraten costos y abaraten también empleados humanos, recursos, con lo cual obtienen mejores ingresos. Esto en el caso, por ejemplo, de un cajero automático, es muy fácil de ver, digamos, al cajero automático el banco no le tiene que discutir ningún salario, no le saca ninguna licencia, es una computadora que despide billetes, y ahí es donde el banco se ahorra un montón de dinero. Pero con el caso ya de la informática, claramente en el momento en el que un cajero humano puede hacer una operación concreta de alguien que va a extraer billetes, un sistema informático puede hacer miles de operaciones, y ahí es donde nosotros mismos estamos siendo parte de ese sistema y generándole una gran disminución de gastos a este banco en el hecho de ser, en cierta manera, empleados, en cierta manera, guardianes de la propia seguridad que el banco ofrece. Y ahí es donde me gustaría contarles una experiencia personal de hace unos días para después contrastarla con otra experiencia de un cliente que fue afectado también por uno de estos típicos fraudes bancarios. Yo fui el otro día al banco a sacar unos pesos, unos billetes, que el único motivo por el cual podía estar interesado es para comprar unos dólares que algunos consideran que es ilegal, discusión que no quiero tendrán ahora, pero para conservar el valor de esos billetes necesitaba, y lo único para lo cual podía ir al banco. Bueno, después de una hora de espera en el banco, porque claramente ni las personas queremos ir a los bancos, ni los bancos quieren que nosotros vayamos, entonces por ahí, con cinco personas que hay delante nuestro, perfectamente podemos estar una hora hasta que nos atiendan. Cuando llego, pido, por favor, quiero retirar 50.000 pesos, y el cajero me empieza a hacer una serie de preguntas que realmente parecía que estaban en un examen. Primero me preguntó cómo me llamaba, bueno, eso es fácil, le digo a Ezequiel Vergara, después me preguntó el DNI, después me preguntó la fecha de nacimiento, y después entró a preguntarme cuál fue la última operación que hice donde compré el último movimiento realizado, y una serie de preguntas que llegó un punto en el que le dije ¿Por qué me está haciendo tantas preguntas? Y ahí el cajero me dice, no, lo que pasa es que venís con el barbijo, yo no sé bien quién sos, por seguridad tengo que hacer una serie de preguntas justamente para cuidar que no sea una estafa, y que no esté una persona venga a sacar el dinero de tu cuenta. Entonces yo le digo, hace 10 años que la universidad me deposita el sueldo acá, tengo todas mis credenciales, la verdad que me sorprende tanta pregunta, pero bueno, será así, me parece bien. Fue, habló con el contador, el cajero y el contador, entre los dos me miraban como para constatar si yo era, y finalmente me dieron esa pequeña cantidad de dinero, y me pude ir después de una hora de espera, solamente porque necesitaba hacer esa operación. Curiosamente, a una clienta, en menos de 6 minutos, porque ya surgió finalmente de las constataciones de la causa, una persona desconocida entró a su cuenta desde otra provincia, le sacó todos los fondos, cerca de medio millón de pesos, le sacó cerca de 4.000 dólares, le tramitó un crédito, aproximadamente también de medio millón de pesos, o sea, un millón de pesos y 4.000 dólares en menos de 6 minutos. Nadie le preguntó nada. Absolutamente, en forma inmediata, el banco permitió que todo ese dinero fuera extraído de la cuenta de mi clienta, y ahí es donde empezó su pesadilla. Porque no solamente el banco permitió que el sistema facilite, habilite este tipo de operatoria, sino que cuando ella quiso preguntar al banco qué había pasado, ahí ninguna respuesta. El banco no le atendió el teléfono, no le respondía, encima en esta época de las restricciones tampoco era fácil llegar, se había que pedir turno, había que hacer toda una serie de procedimientos, y finalmente, como no podía entender qué estaba pasando con su cuenta, me vino a ver a mí, le dije, vamos a citarlo al banco, a una asociación de consumidores, para que diga qué pasó en esta cuenta, bueno, ¿qué dijo el banco? Yo no voy a las audiencias, a mí las audiencias de una asociación de consumidores, no me pueden citar, porque estoy acostumbrado a no ir, básicamente el argumento es no voy porque no tengo ganas, con lo cual no queda otra que iniciar un proceso judicial, para pedir las explicaciones del caso, y es donde, cuando inicia ese proceso judicial, donde surge lo más escandaloso, de cuál es la posición normal de los bancos, frente a estos problemas, constatado en las audiencias, incluso están grabadas, yo he subido, parte de los testimonios y parte de los alegatos, a mi canal de YouTube, porque son públicos, así como los expedientes son públicos, estas audiencias ahora grabadas, y procesos también lo son, donde realmente el banco dice cosas, que cita como testigos a sus propios dependientes, y en las audiencias testimoniales dice cosas como, por ejemplo, bueno, en la pandemia, la verdad que no había nadie atendiendo, era muy problemático, así que el banco era un desierto, así dice el testigo empleado del banco, el banco era un desierto, no había nadie, y bueno, ¿qué quiere que hagamos? No podíamos atender ni el teléfono, ni no estaban todavía habilitadas las redes, en definitiva, no había quien atiende esa problemática. Claramente, lo que tenemos cuando ocurre esto, es una falta absoluta, de inversión, y de preocupación, por parte de la institución financiera, por el problema que puede tener un usuario, cuando intenta siquiera comunicarse con el banco, para obtener una serie de respuestas. El primer problema fue, por supuesto, no poder comunicarse, y el segundo problema ya, vino cuando, se hizo la demanda, y entonces hay el banco, y ya entro en cuestiones por ahí, más de utilidad, para los abogados litigantes, para quienes tengan que hacer algún tipo de demanda, el banco responde, una contestación, que es la que normalmente responden, la mayoría de las empresas, en los casos de consumo, negando absolutamente, todos los hechos, prácticamente negó, que mi clienta, era clienta del banco, creo que fue lo único que le faltó, negar, pero negó toda la realidad de los hechos, con lo cual, además, ofreció una serie de pericias, una pericia contable, y una pericia informática, a los efectos de verificar, una posición del banco, que jamás dio, el banco nunca dijo lo que pasó, pero ofreció dos pericias, una, repito, contable y una informática, como para que quede claro, que no había sido culpa, del propio banco. Entonces, ahí es donde tenemos, nosotros que ser cuidadosos, acerca, de cómo vamos a realizar estratégicamente, el planteo, contra el banco, porque lo normal, es que lo que plantee, la institución financiera, y de hecho, esta tampoco es la excepción, pueden ver también las audiencias, para verificar la posición del banco, es esta postura, que acaba, de mencionar, Sebastián, que acaba de decir, que no es satisfactoria, que es, usted dio la clave, incluso, puede decirla, cuando no tiene ninguna prueba, ni constancia, de que el consumidor, realmente haya dado la clave, o haya sido víctima, de una estafa, porque hay dos formas, básicas, de acceder a la información, a los datos del usuario, una puede ser, que el usuario, lo haya perdido, se lo haya dado a alguien, a través de una estafa, o le hayan entrado a sus datos, y se lo hayan, sacado de alguna forma, u otra puede ser, el propio banco, porque claramente, los datos de acceso, los tiene, tanto el usuario, como el banco, y no hay nada, que nos obligue a suponer, que la culpa sea del usuario, y después otra cosa, que también llamo, a la reflexión, y es que, esta idea del hacker, o esta idea, de la culpa del usuario, que fue víctima de un hacker, es una idea muy de películas, que no ocurre en la realidad, el hacker este, que está con una computadora, forzando los sistemas del banco, o forzando, las computadoras de los usuarios, para robar los datos, en la práctica, es algo, muy poco frecuente, y si hay realmente, una persona, que tiene, estos dotes, de poder, forzar algún sistema informático, normalmente no va a estar interesado, en realizar, una estafa, a un usuario común, o en robarle los datos, a un usuario común, lo que ocurre, casi siempre, es cuestión de, tener información, es un delincuente común, con algunos conocimientos informáticos, algunos conocimientos mínimos, pero sobre todo, conocimientos de la operatoria, la persona, que ingresó, en seis minutos, a realizar toda esta operatoria, con el banco de Córdoba, claramente, sabía bien, qué botones tocar, en seis minutos, para obtener el crédito, hacer las transferencias, modificar el celular, y toda esa operación, hay, básicamente, una sola forma de obtenerla, a través de información, que se filtre, del propio banco, de hecho, fue, bastante difundido, algunas noticias, en las cuales, se difundió, esta posición, de que, durante la pandemia, y las restricciones, derivadas de la pandemia, muchos empleados bancarios, estuvieron en sus casas, con acceso, a toda la información, y no estoy diciendo, que los propios empleados, pueden haber cometido, esos fraudes, que pueden haberlo hecho, tampoco es algo, sobre lo cual, tenemos seguridad, pero claramente, contar con esa información, facilita pasársela, a terceras personas, que puedan estar dispuestas, a realizar, ese tipo, ese tipo de fraudes, entonces, acá viene, lo más importante, que nosotros tenemos que tratar, de dejar en claro, frente a un planteo, de esta naturaleza, el problema, no es, que el sistema en sí, sea, vulnerado, o forzado, por una especie de, informático, con habilidades superiores, que pueda, entrar desde su computadora, y quitar el control, de la administración, como si una persona, en este momento, pudiera tomar el control, de la administración, de esta plataforma Zoom, y a partir de ahí, generar una serie de movimientos, normalmente, el sistema tiene que tener, una serie de prevenciones, para que el usuario, humano, para que la persona, que en este caso, por ejemplo, era una docente, una persona mayor, este, no ocurra, ningún tipo de operación, indebida, y en eso, la tecnología, es aliada, aliada, de las inversiones, que pueden hacer, los bancos de seguridad, para generar, una serie de mecanismos, por ejemplo, en este caso, era completamente obvio, que una persona, que vive en Córdoba, que está, en una situación, de cuarentena, de restricciones, de la circulación, que es jubilada, si en esas condiciones, en menos de seis minutos, esa persona, saca todo su dinero, se lo transfiere, a un desconocido, desde otra provincia, pide un préstamo, saca los dólares, ¿cómo puede ser, que el sistema, no tenga un mecanismo, prevención, una alerta, que diga, acá, claramente, hay una irregularidad, todas estas operaciones, ahí, bloqueo la cuenta, ¿cómo puede ser, que si yo, personalmente, voy a sacar, 50 mil pesos del banco, me hacen rendir, un examen, para saber, si soy yo, quien está, pidiendo ese dinero, y por internet, simplemente dos clics, y uno, puede vaciar, una cuenta bancaria, entonces, el planteo, respecto de, la necesidad, o no, de las pericias, es una cuestión, que, será para valorar, en el caso concreto, pero antes, en sí, de entrar a la pericia, porque también hay otra cosa, que, es una cuestión, a tener en cuenta, el consumidor, muchas veces, acaba de pagar, todo su dinero, ni siquiera tiene, para pagar, el abogado, que lo va a patrocinar, en el juicio, y a eso, si uno le dice, bueno, también hay que pagar, un perito informático, un perito contador, ya se empieza a complicar, un proceso, entonces, por ahí, lo primero, es dejar, bien en claro, cuál es la posición, del banco, antes, de ingresar a la demanda, y una vez, que entramos en el proceso, y en eso, el proceso oral, esto para, para los litigantes, reitero, es de mucha ayuda, uno puede plantear, perfectamente al juez, a ver, perfecto, fijemos una pericia, contable, o una pericia informática, pero antes de fijar la pericia, quiero saber, cuál es la posición, del banco, sobre esto, ya estoy fijando, una pericia, para saber, cómo fueron las cosas, pero todavía, el banco, no me dio, cuál es, su postura, sobre los hechos, una postura razonable, y en general, las pericias, tanto contables, como informáticas, no hacen otra cosa, que recabar, la propia información, que el banco les da, es decir, no son, no es que nosotros, estamos cuestionando nada, sino que simplemente, el banco, la información que tiene, en su bolsillo, la presenta, y a partir de ahí, si la pericia, nos puede permitir, hacer alguna pregunta, o introducir algún elemento, para destacar, la falla, en el mecanismo de seguridad, del banco, o bien ver reflejada, la operatoria, pero lo importante, antes que nada, es, tratar, de que el banco, se expida, si uno tiene un problema, como estos, que veo que en las preguntas, este, se está haciendo, en el chat, este tipo de preguntas, es importantísimo, grabar a partir de ese momento, toda la operatoria, del usuario, con el banco, grabar la conversación, dejar sentado, estuve una hora, el teléfono, y no me atendieron, enviarle correos electrónicos, y dejar sentado, y grabado, cuáles fueron esos correos electrónicos, si uno se comunica, por una red, dejar sentado, a qué red me comuniqué, qué me respondieron, todo eso, después, habrá que adjuntarlo, para acreditar, la falta de respuesta, del banco, en ese momento clave, ya ha entrado, en la demanda, y verificado, bueno, habrá que ver, cuando el banco responda, si es necesario discutir, si estamos de acuerdo, en esas operaciones, o, si por el contrario, es necesario operitar, porque no estamos de acuerdo, en lo que me está diciendo el banco, respecto de lo que efectivamente ocurrió, otro factor, importante, que quiero mencionar, es que normalmente la información, que da los bancos, es absolutamente confusa, y eso también, hace, que el usuario genere, este tipo de problemas, uno mira un resumen de banco, no más, y, es prácticamente indescifrable, porque en vez de estar, clara, detallada, y veraz, la información, como dice la ley de defensa del consumidor, es información, que consiste en una serie de siglas, donde a veces no se sabe, ni a quién se hizo la transferencia, por qué se hizo, cuál es la empresa, a la cual le compré, o al servicio que adquirí, son todas cuestiones que, se están trabajando, pero es importante mencionarlas de entrada, en, la demanda, y después por supuesto mencionar, y ya para, para ir cerrando, algo que tiene que ver con una política, puede ser una política que lleva adelante el Estado Nacional, o puede ser también una política que afronte el propio banco, quizá, es muy ingenuo pedir, que los mismos bancos traten de cuidarnos como clientes, pero, pueden hacer, una serie de, modificaciones a sus sistemas, a efectos de que se vuelan más confiables, hay un libro, que se llama, un pequeño empujoncito, ya les voy a mandar en el link, todos los libros, citados, donde nos habla, de una especie de paternalismo liberal, o de, opciones por defecto, que nos pueden dar las instituciones, para que sea menos perjudiciar nuestro accional, si yo, tengo un sistema, que de por sí, me habilita, a que me dé el crédito, el banco, cuando yo ni siquiera sé, que tenía la posibilidad, de acceder, y sacar un crédito, a un solo clic, y nunca el banco me avisó, claramente, el propio sistema bancario, está generando, que yo entre en un problema, porque yo nunca le pedí al banco, que me dé un crédito, ni tampoco le pedí, que en mi, cuenta, en mi home banking, tenga la posibilidad, de acceder eso, a un solo clic, y a veces, ni siquiera tengo la opción, de decir al banco, no me habilite, ese crédito automático, ni siquiera tengo la posibilidad, de negarme, a que me haga una operación, sin una firma, o sin una autorización específica, y ahí es donde los bancos, podrían hacer algún trabajo, de segmentación, decir bueno, a ver, a determinados usuarios, por supuesto, hay que ver, siempre que no caiga esto, en una discriminación al usuario, porque qué va a decir el banco, si yo tomo mucha medida de seguridad, encarezco el sistema, bueno, perfecto, puede haber sistemas, que sean, para quienes, este, vamos a someternos, a ser guardianes, de nuestros códigos de acceso, y contraseña, y puede haber sistemas, más seguros, por ejemplo, para cuentas, para jubilados, que normalmente, el agente de la tercera edad, puede tener menos manejo, o menos cuidado, respecto de este tipo, de cuentas, y por qué le habilitamos, directamente, para que se le tramite, un crédito automático, sin ningún tipo, de control humano, de verificación, de si esta operatoria, es realmente deseada, por el usuario, así que, son varios, los elementos, para analizar, respecto de la prueba, repito, es importante, primero, tener en claro, cuál va a ser la posición, en el banco, del banco, para partir de ahí, pedir, la pericia, muchas veces, esto es difícil de hacer, también, si hay intercambio de mails, es importante, pedir subsidiariamente, una pericial informática, para verificar esos mails, porque con los nuevos procesos orales, si uno no lo pide de entrada, puede quedar, sin esa prueba, así que, de entrada, pedir todo, a veces por las dudas, y de última, en la audiencia preliminar, se desistirá de aquella prueba, que sea insuficiente, pero tratar, estratégicamente, y en la medida de lo posible, de ir forzando, a que el banco, exprese, una posición concreta, respecto, de lo que ocurrió, y una vez que tenemos, la posición concreta, ahí sí podremos, en definitiva, activar, los mecanismos periciales, o bien, este, definir, una estrategia mejor, y si no tenemos, una posición concreta, nuestra estrategia judicial, es pedir, el banco, que dé, esa información, que brinde la información, de lo que efectivamente ocurrió, para eso, las multas, por ejemplo, impuestas, contra Santander, y BBVA, que citamos recién, lo señalan perfectamente, no, no solamente es el problema, de que ocurran, los, los fraudes informáticos, sino, de que el banco, no está dando, una solución, y finalmente, bueno, claramente, este tipo de, situaciones, en las que el usuario, termina siendo, perjudicado, por operaciones indebidas, por la falta, de inversión, en seguridad, la falta de mecanismo, de seguridad, por parte del banco, para que no ocurra eso, porque, acá es muy sencillo, la respuesta no es, si se vulneró, o no se vulneró el sistema, si ocurre una operación, que el usuario no quería que ocurra, que el usuario no contrató, como dice, el código civil, desde la buena fe, entonces, el sistema se vulneró, el sistema falló, no me interesa, si el sistema es a prueba de hackers, o no, me interesa, que el sistema sea, a prueba de humanos, que, no quisieron, que se realicen, ese tipo de operaciones, y ahí es donde nosotros, si logramos acreditar esta situación, por supuesto que también, es factible, habilitar, los rubros de daño moral, que va implícito, o sea, en eso creo que no hay discusión, recomendación para esto, que me lo han dado los propios jueces, en casos, de audiencias orales, traten también, de que sus clientes, tengan un momento, para manifestar, lo que realmente ocurrió, porque muchas veces, los abogados planteamos la situación, y el cliente no puede meter un bocadillo, y la verdad, que lo que dice, cuando el juez ve, y escucha al cliente, muchas veces, en estos procesos orales, entiende perfectamente, cómo fue sometido, a este aplastamiento, por parte de la burocracia, de un banco, y cómo fue maltratado, recordemos el trato indigno, este trato humillante, que muchas veces, se proporciona, cuando una persona desesperada, ni siquiera es atendida, por un agente del banco, deriva también, en la aplicación del daño punitivo, de acuerdo a la ley de defensa del consumidor, entonces tenemos, por un lado, el daño moral, que casi siempre, va implícito, y no requiere, alguna prueba concreta, porque son situaciones muy íntimas, donde no hay un testigo, más allá de eso, uno puede aconsejar al cliente, que vaya acompañado de alguien, para que luego pueda testificar, cómo fue el trato en ese banco, así como los bancos, ponen de testigos, a sus propios empleados, el cliente podrá poner, como testigo a un familiar, si bien le comprende, las generales de la ley, es útil, para entender esas situaciones íntimas, en la que no se espera, que otra persona, haya vivenciado esa situación, y también, como les decía, junto al daño moral, el daño punitivo, que muchas veces, ambos rubros, no los pedimos los abogados, por el miedo, a que ante un rechazo de costas, incluso, nuestro cliente, no solamente, no le den los rubros, sino que tenga que pagar, los honorarios, de los bancos, en eso hay algunas jurisprudencias, que aplican en forma plena, la ley de defensa del consumidor, incluso, algunos proyectos, por ejemplo, la jurisprudencia de la Cámara Quinta, de Náncer, contra Clínica Sucre, en la cual, esta gratuidad, se extiende a los honorarios, se extiende a las costas, e incluso, si el consumidor, mientras haya demandado, pensando que tenía razones, para litigar, mientras no haya una temeridad, y una malicia, incluso, en ese caso, no se lo condenen costas, por más que pierda la demanda, jurisprudencia es importante, que se están dando, ya que se está avanzando en Córdoba, por el contrario, todavía hay jueces, muy conservadores, que frente a una situación, de que el consumidor, no logra acreditar, o simplemente, considera que tiene que rechazar la demanda, además le aplica, las costas, casi con una interpretación, de la época de Vélez Arfield, de lo que serían las normas procesales, así que, ahí es donde nosotros tenemos que, también, trabajar fuertemente, con la doctrina actual, que es muy interesante, y con nuestro aliado natural, que es la Fiscalía, tratando de que la Fiscalía, se expidan, que den su visión, desde la representación, de la clase de los consumidores, y que muchas veces, son quienes pueden poner, desde su perspectiva, de representante, del orden público consuméril, los puntos sobre las IES, en estas faltas, que realiza el banco, en el trato al usuario, así que bueno, invitarlos, a seguir estudiando temas, también, como les digo en el canal, pueden ver, si quieren, una audiencia completa, donde, realmente, el cinismo, de las expresiones, que hace el banco, en cuanto le culpa al usuario, por dar la clave, incluso en un momento, luego llega a decir, para qué caería la plata, en ese momento, si ya se lo devolvimos, o sea, para qué caería el usuario, la plata en cuarentena, si bueno, entre que empezó esto, este proceso, y llegamos a esta audiencia, ya le devolvimos toda la plata, qué iba a hacer en la cuarentena, y qué le iba a gastar, ese tipo de cosas, incluso, y eso es porque todavía no hay, un suficiente ejercicio, por parte de abogados, consumeristas, en realizar, los pedidos de multas correspondientes, y en visibilizar, este tipo de situaciones, tan abusivas, de parte de las instituciones, que muchas veces deshumanizan, al usuario, y al consumidor, así que agradecido, y bueno, por supuesto me quedo después, para si surge un debate, de preguntas, o de discusiones, para compartirlo, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel, excelente tu exposición, hay muchas preguntas en el chat, piden el fallo, referente al tema de costas, y también, bueno, tu canal de YouTube, están pidiendo, así que, bueno, muchas, muchas felicitaciones, que ha sido muy claro, con esta temática, y la verdad que, desde, a los, a los colegas, estos puntos que diste, son realmente fundamentales, al momento de iniciar, no solo la etapa administrativa, sino, prepararse para la judicial. Gracias.